Ahora resulta que te vas Y tres, dos rosas para darme La rosa blanca tu amistad y la amarilla lo mejor que has de desearme Adiós amor y vete en paz No es el primer dolor que tengo Si he de decirte la verdad, si he de decirte la verdad Contando penas me entretengo Mi pobre corazón se ha vuelto en el amor Experto en los fracasos Aquí falló el refrán Que el jinete mejor se hace con los porrazos Está bien claro que te irás No necesito explicaciones Toda palabra está de más cuando ya dijeron adiós Los corazones, me lo repito, vete en paz No es el primer dolor que tengo Si he de decirte la verdad, si he de decirte la verdad Contando penas me entretengo Mi pobre corazón se ha vuelto en el amor Experto en los fracasos Aquí falló el refrán Que el jinete mejor se hace con los porrazos Mi pobre corazón se ha vuelto en el amor Experto en el amor Experto en los fracasos Aquí falló el refrán Que el jinete mejor se hace con los porrazos Mi pobre corazón se ha vuelto en el amor Mi pobre corazón se ha vuelto en el amor